No, ya no tengo exclusividad ¿Qué hace uno por el hambre? A ver, ponle neutral ya, baboso Neutral y agarra bien el volante Hay mucha gente que dice que entre el señor Fíjate, vas a chocar Que entre el señor Azcárraga y yo Hay un amor A ver, si le dieran a escoger entre dos amantes Llamémosle Emilio A Emilio Ricardo S ¿A quién elegiría? ¡Súbese dos tetrasos de este lado! Mira, yo... ¿Hace cuánto que no es el delicioso, por ejemplo? ¿Por qué usted se parece a María de todos los ángeles? Fíjate con el muchacho que va ahí ¿Quién anda allá abajo? En serio, ¿eh? ¿Quién me dejó este aquí en medio de la nada? Señores policías, traigo aquí al escorpión dorado Ya lo traigo, agárrenlo ¡Hángrenlo! ¡Bien! Oye, ya me dio hambre tú Papá Antonio Herbal Nutrition El licuado de los campeones Ya se armó Esto lo soñé tantas veces Ay, hija, pues yo la verdad Yo no estoy muy segura ¿Sí se puede uno bajar todavía? Estoy a tiempo No, yo no se puede uno bajar ya Este, una vez que Es como subirse a una montaña rusa Una vez arriba Ya todo es de bajada Pero qué necesidad Nomás por subir un poco los Los, este Los seguidores Dios mío santo Te digo que yo ya había soñado muchas veces esto Nomás que con menos ropa Ay, qué bárbaro, ¿eh? Mira, te voy a advertir una cosa Yo ya me di cuenta Que a todas las señoritas Que subes a tu camioneta Luego intentas besarlas ¿Eh? Conmigo No creas que va a pasar eso ¿Por qué no? ¿Qué tiene? ¿Cómo se saludan en tu pueblo? Bueno, de, así, de mano Así, de mano Sí, bueno, eso todavía es, es Es correcto, pero ¿Por qué te estás sudando las manos, doña Luca? No te estás orillando ¿Por qué le sudan las manos? Mira, escorpión Déjame decirte una cosa Hay dos reglas que voy a poner Estate en paz, ¿eh? ¿Qué tiene? Estate sosiego ¿Qué tiene? Es de amigos Mira, hay dos cosas que te voy a advertir Ajá Tú empiezas con tus majaderías Empiezas con Yo soy fruto prohibido para ti Pues por eso Por eso sabe más rico Respétame que podría ser tu madre Bueno, yo quiero que sea Sí mi madre Pero más que eso Mi sugar mami Ay Ay, qué bárbaro, ¿eh? ¡Doña Lucha, hermosa! Con el escorpión de la agua Ay, Dios mío Santísima Yo no sé Yo no sé Pero bien me lo advirtieron No sé No sé A mí no me Estas cosas a mí no me interesan A mí me interesa llegar viva Y sana y salva a mi casa Porque yo tengo todavía criaturas Que sacar adelante Que están en el bachillerato ¿Cuántos hijos tiene? Tengo tres hijos Tírenlos, le hago otros Le han salido bien rebeldes ¿A poco no, doña Lucha? No salga Mira, no te pases, ¿eh? Que me bajo en la esquina Ellos son los que se han pasado Me bajo en la esquina Fincha familia disfuncional Oye, no te atrevas a hablar así De mi familia, ¿eh? Que es gente muy respetable Ya se lleva bien con sus hijos Mira, no seas mal educado Tengo una familia muy bonita Muy decente Mi hijo es un muchacho muy sano ¿Cómo va a ser sano? Que le guste No quiero decir que sea sano Mira, de los gustos de mi hijo No vamos a hablar ¿Por qué no? Porque todas las muchachas Andan tras él Pues sí Y luego me quiere quitar a mí De mis bichos conquistas Pues no se va a tener eso Ay, por Dios A mi hijo no necesita quitarte tus conquistas Mi hijo tiene sus propias conquistas Vieras cómo se le juntan las muchachas ¿Cómo se le van a juntar? Así, así Pues sí, pero para reclamar Se le arriman como pescaditos Se le arriman, pero para que les pague la tanda No, nada más Bueno, no para otra cosa En la que sí conocí a esas hijas Eres envidioso Porque mi hijo es muy guapo Desde que nació Me lo alquilaban de niño Dios Ah, ¿sí? En cambio, mira tú nomás Con esos perros ¿Dino Dios, moreno? Bueno, es que cuando nació Albertano Estaba güerito Sí, rubio, rubio ¿Cómo? ¿Cómo que? Sí, lo que pasa es que jugó mucho en la calle Y se fue requemando con el sol Y en esa época no había protector ¿También salió con los ojos verdes con usted? Sí, pero fíjate Con el tiempo se le fueron oscureciendo Sí, 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 sí Pero rubio, rubio No, de verdad Era de Ojo Azul Sí, con el tiempo se le fueron cambiando Y rubio, rubio Me lo alquilaban de niño Dios Sí, sí, sí No hubieras visto cuando nació ¿Cómo estaban? Uy, venía en un color tan bonito Así moradito Entre obispo y berenjena Por lo mismo de que venía enredado En su cordón un bílito Que hasta un moño le hacía Ah, pues con razón ¿Cómo no? Por eso soy un niño especial Porque se le fue la respiración Pues sí, es especial Pero no porque se le haya dado la respiración Al que se le va la respiración es a ti Que, miren Naciste bien chato Ya vi Por eso es que hablas así Todo así gangoso No, yo no lo gangoso Lo que pasa es que Así le hago como cuando quiero Estar cortejando Estarte en paz No, que la ¿Por qué me amas? No estoy sola O estás dispuesto A sacar adelante a mis criaturas ¿Tú? Ajá ¿Me vas a mantener a mí Y a mis criaturas? A ver, pregútenle a su hija Ah, le doy Siempre le doy su propina Siempre le doy su propina No seas grosero, ¿eh? No te manches No te manches Fíjate, fíjate Fíjate que llevas un carro Ahí así vas a ir Ya casi se me desbloca el hombro Ay, ay, ña, 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 ña Qué delicadito Oye, ¿dónde anda trabajando así ahora? Bueno, mi hija tiene varios trabajos Ajá Sí Antes de que me empieces a decir Que dónde trabaja Y qué casualidad Que sale tan noche a trabajar Sí Es edecán Ah, edecán Ajá De evento fino Ajá Ajá Por eso en las noches sale Porque es edecán Es edecán Sí Y las edecanas también se suben al tubo O cómo está Pues yo la vi un día Se me figuró A lo mejor me estoy confundiendo Porque es gimnasta también Ajá Le hacen así Claro En las barras asimétricas Por eso Mira, mi rosita Es una muchacha muy fina Ajá Sí Y ella Pues sí Hubo un tiempo en que Trabajaba también de enferma Por eso andaba de cama en cama ¿Verdad? Así Pero no por lo que dicen Las malas lenguas No, por eso No, 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 no ¿Y el otro? ¿Por qué le salió chino? Eh Mira, si me subiste a tu carro Nada más para cuestionarme Para despertar el morbo ¿Verdad? Entre tus, este, seguidores A ver De tus súbditos Uy, el rey del internet ¿Verdad? Sí, uy El dios Todo poderoso Por eso es que uno se sube a su carro Para que le suban uno a sus likes A huevo Ay, mi modo Pues sí A ver Es que tengo entendido O sea, lo que me está dando a entender usted Es que sus hijos son de diferente pareja O sea, usted es ojo alegre Mira No por eso No Yo le di A cada uno su padre Para que no se pelearan entre ellos Qué buena buena es usted Oye Oye, ¿cómo andas de chama, doña Lucha? Porque mira, vamos a pasar por TV Azteca Y ahora que está de moda Mira Yo, yo cuando paso por TV Azteca Mira, ni volteo así Ni volteo ¿Ah, sí? En exclusiva de Lucha Oye, Ricardo Salinas Pliego Dice que jamás necesitaría de él El otro día lo subiste Claro Lo subiste, vi que le traía aquí su pomo Ya claro El champú ¿Quieres entrar? ¿Quieres saludarlo? Vamos a saludarlo ¿Qué? Sin miedo al éxito Vamos Yo aquí Señores de Televisa Miren, me están trayendo la fuerza secuestrada Este hombre ¿Eh? Vamos Pero yo, miren ¿Mi danza? Buenas Traigo, estoy aquí para Que me van a ofrecer un contrato de exclusividad De los que ya No tiene trabajo, doña Lucha Necesito este ¿Qué miras? Sí, que me van a dar un contrato de exclusividad De los que ya no dan en Televisa Sí Bienvenida, bienvenida ¿Cómo están las exclusividades últimamente aquí? Esperemos que me queme ¿Está Richie? ¿Richie, va a venir o quieres? Mi amigo Ricardo Salinas Si no, ¿para qué entro? Si nadie va a poder tomar la decisión ahorita Pues mejor regreso después Ese sí me gusta para marido Me pregunto, Ricardo ¿Está Ricardo Salinas o no? Yo creo que sí No creo Ese para que veas Ese sí me gusta para marido Ah, ese sí Sí, ese sí Ahora resulta Dígale al señor Dígale por favor Que viene doña Lucha Bueno, así 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 sí baila mi hija Con el señor Ah, sí O sea, si fuera un pinche Proctor Z De cuarta no quisieras Pero con vos, Ricardo sí Ay, bueno, bueno Déjame decirte Lo que pasa es que entre el señor y yo Hay una bonita amistad Ah Sí Nada más por eso No creas que hay algún interés ¿Cómo está? Bien madrecita Ya se juntaron las comadres ¿Por qué les hablas a tus amigas? No, pues es que vengo a ver aquí un pretendiente que quiere conmigo y yo dije le voy a dar la oportunidad ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Sí, está muy bien ¿Sí conoce al señor, este, Salinas? Al señor, este, ¿cómo se llama el Salinas y Rocha? Claro, Salinas No, Pliego Salinas Pliego Ah, perdón, el Salinas Pliego, sí Sí ¿Usted es soltera? No, yo le quito ese defecto Comadre Qué gusto, eh Comadre 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 No me ha dado lo de la tanda, eh Qué feo que sea así No tengo, Luchita, no tengo Pero ya vi que está estrenando, eh Ah, pues sí, claro Trae joyas en la ropa Mira, nada más ¿A poco ya no tiene exclusividad, doña Lucha? No, ya no tengo exclusividad ¿Por qué? Si tuviera exclusividad no me ando Estuviera subiendo yo a tu carro Nomás para subir mis likes Lo que hace uno por el hambre, por la necesidad ¿Cuánto le quitaron la exclusividad? Yo no he tenido nunca exclusividad ¿Cómo qué? O sea, su hijo sí tiene exclusividad, ¿no? Yo no tengo exclusividad ¿Por qué? Porque usted no se vende Porque yo no me vendo Porque querían mi cuerpo a cambio ¿Qué le pidió a su hijo? ¿Por qué te ríes tú, baboso? ¿Quién se lo pidió? ¿Emilio? Mire, a ver, ese es un chismito Ay, Alejandro Benítez Pinche Benítez Les voy a decir Hay mucha gente que dice que entre el señor Fíjate, vas a chocar Que entre el señor Azcárraga y yo Hay un amor Este Prohibido Y empiezan las murmuraciones cada vez que yo llego a Televisa La otra La otra La querida La amante Solamente porque una vez el señor Azcárraga y yo Este Me dio un aventón Estaba yo sobre periférico ¿Pero un aventón de qué? Ajá Nos vieron Ajá Ahí empezaron las murmuraciones Y entonces pasamos por un puesto de quesadillas Y me dice ¿No tiene hambre, doña Lucha? Le digo Sí, hijo Fíjate que sí Me vine sin desayunar Le invito unas quecas, doña Lucha Nos paramos Y sí Echamos quesadilla Ajá Y hubo besos Y yo A mí me molesta mucho que nos empiezan a levantar falsos Porque entre el señor Azcárraga y yo Solamente hay una bonita amistad Solamente echamos una quesadilla A mí también me gusta echarme quesadillas Y luego me levantan falsos Pues no sé a ti Pero a mí sí me levantaron un falso Ajá Entonces miren Yo la verdad Me he hablado por teléfono Lucha Salgamos Te invito Yo ya no quiero De verdad Porque no me gustaría Que estuvieran Pues levantándose las murmuraciones ¿No? A ver Si le dieran Al coger Entre dos amantes Llamémosle Emilio A Emilio Ricardo Ese ¿A quién elegiría? Para unos besos Nada más ¿Nada más besos? Sí, nada más besos Pues mira Es que Yo a Emilio lo quiero como a un hijo Pero el señor Ricardo ¿Se le ha perdido? Ah, no ¿Se le ha perdido? Ay Dios Es que ese día Mira que sacó su botella de acá Ajá Yo dije Ay, esa botella del champú Yo estoy dispuesta a tejerle Un vestidito a la botella Para que la guarde en su vitrina Ah, se le vería Sí, se vería muy bonito De muy buen gusto Entonces sí le tejí una Una La verdad Un vestidito Una chambrita La botella ¿Ustedes hacen chambrita? Sí Pero no Me pregunto ¿Por qué me pega? Usted es masoquista Bueno Pero a Al señor Ricardo Pues sí le haría su chambrita Hasta la cumbia ¿Qué crees hijo? Este Lo que pasa es que Eh Eh Pues ya Yo como que te empiezo a ver Ahorita que me viste bien a los ojos Ajá Te vi que tienes una mirada sincera Ay ajá Sí Como que Sincera Sí Y usted este Con esas aceitunas Como que Ay Ay Que romántica Pues ya Yo creo que ya me voy Ya Ya me tengo que ir No espérate Todavía no Ya me voy a bajar Ay Que elegante Ya me tengo que ir Carísimo Tengo que ir a recojar Como todo su ropa Como todo Como su bolsa ¿Cuánto le costó la bolsa? Doña Lucha Platíquenos Este Mi bolsa Miren que bonita Aquí traigo Tengo que ir al mandado Hijo Eso le iba a decir Parece bolsa de mandado Si es Pues sí Claro que es del mandado Ya me tengo que bajar Qué humildad Oye ¿Dónde? Aquí ¿Qué hay tangis? Oye Este De veras Ya me tengo que ir Hijo ¿Por qué? Porque tengo que ir a hacer el mandado Y tengo que ir a recoger al chino Pero ¿El chino qué? El chino que se recoja Eso ya está grandecito Yo puedo agarrarlo Es criatura Es criatura Oye ¿Y si será de verdad este tú? ¿O nomás me estás cotorreando yo ya? Es pesadísimo A ver si no le da una hernia De tan pesado que está Está bien ligero Que a mí no me engañas Esto no es de oro ¿Qué es de oro? Es de oro Mire Vieran Casi me rompo hasta el diente Vieran Que no pesa nada Es de mentiras Este señor es un mentiroso Ya nos exhibiste Se cree el escorpión dorado Claro que sí Y que todo lo usa de oro Y este No es cierto Es pura falsedad Muchachos No le crean No se crean todo lo que vean en el tuyo Todo lo tengo chapado de oro Todo mire Mire mi peluche no lo escucho A ver Ay El peluche en sí es de verdad Claro A ver Habías de considerar este Ya no decir tantas groserías Hijo Yo no digo groserías Es muy feo de verdad Yo no insulto Yo describo a la gente Si alguien es pendejo ¿Cómo le voy a decir? Pendejo Es descripción No es insulto ¿Tú crees que vas a agarrar un buen trabajo Hablando con esas palabrotas? Yo te voy a lavar la boca con jabón Se me hace porque A ver ¿Qué se te perdió? ¿Tú crees que yo soy pinche grosero o no? Soy grosero No soy grosero ¿Cómo agarraste trabajo? Hablando bonito Vistiéndote bonito Mira que bien vestido Y que bien peinado está ¿Qué pasó pendejo? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? Así se le habla Hola buenas tardes ¿Qué pasó cara de mi miembro? ¿Cómo estás? Tenía tiempo Buenas tardes Buenas tardes joven Bien Cuando quieras estar aquí estamos aquí Sí Pero mira Andan bien vestidos Peinaditos Peinaditos Y los adetes ¿qué? Pero mira aquí A ver Ven acá Se me hace cada ser legal Con permiso de quién ¿Sabe tu madre que te pusiste esta cosa? Sí ¿Sí? Y ella lo aprueba ¿Y ella lo aprueba? Sí Lo aprobó Aquí respetamos a los transgresistas Sexuales también No, no ¿Qué pasó? No respetamos aquí No empieces por favor Eres bien chocante De veras No soy chocante Soy su Dios Hermoso y perfecto Soy su Dios Ya me imagino el día que te mueras Tu rosario ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Dios del internet Ruega por él Ruega por él Espeja de la verdad Ruega por él Ruega por él Display de la realidad Ruega por él Torre de David Ruega por él Ruega por él Torre de datos Ruega por él Nube del me gusta Ruega por él Te crees mucho ¿Cómo me caes gordo de verdad? ¿Por qué le diga algo gordo? Doña Lucha Yo quiero algo formal con usted O sea Primero podemos empezar como amante Y ya de ahí Vemos cómo se desarrolla Nuestra química Si ya nos perdemos el asco Pues más adelante Podríamos pensar en algo Mucho más a largo plazo ¿A qué dijiste, no? Esta ya me dio el tesorito Y ya Me la voy a chamaquear No, fíjate ¿Qué no tiene necesidad Es usted, doña Lucha? Ay, hijo Mira ¿Hace cuánto que no es el delicioso, por ejemplo? Mira, cállate Te voy a decir algo Ajá Yo ya sé lo que es andar con un luchador Ah, ¿con quién anduvo? En mi época Ajá Anduve con el enmascarado de plata Ah, ¿con el santo? Sí No le quité la máscara Pero sí le quité lo santo ¿Por qué usted se parece A María de todos los ángeles? ¿Cómo me va a parecer esa babosa? Ay, ¿para qué la menciona? Ya hasta se me cerró el pígolo A suele se me pone cuando las veo Pero dígame, por favor ¿Qué tiene que ver usted con María de todos los ángeles? ¿No será su hija? No tengo nada que ver Nada Con esa lángara lagartona oportunita ¿Tiene los ojos igualitos? ¿Por ejemplo? ¿Quién los va a tener igualitos? Del mismo color La misma forma Los mismos labios carnosos Los mismos No, yo no tengo mis labios carnosos Miren, yo tengo mi boca delgadita De princesa, miren Bueno, igual que ella De rana Esa es una... Entonces es mentira total Lo que nos están diciendo Que María de todos los ángeles Y usted Podrían estar compartiendo cuerpo Ay, ¿qué tonterías dicen? Por Dios María de todos los ángeles Es una lángara lagartona oportunita Que nada más quiere ahí Enganchar a mi hijo Y se aprovecha de mi rating Porque, la verdad ¿Quién sube el rating en el programa? María de todos los ángeles Oya La verdad No sé ¿Cómo se llama el programa? Yo no le puse el nombre del programa Pregúntele a una tal Mara Esa no la pongo Pues deberían ponerle Las bonitas historias de Doña Lucha Este... ¿No conoce usted a Mara Escalante? Sí, claro Ay, esa muchacha tan simpática Talentosa, creativa Ay, chulada de vieja Cómo me cae bien Fíjale, que le cambie el nombre Sí, le voy a decir Y si me va a hacer caso Fíjate Porque gracias a mi come Fíjate, baboso ¿No le gusta la velocidad, Doña? No, no, no me gusta Bájale, baboso ¿Qué no ves que es la escuela aquí? Tarado Que se mueva Estás viendo Fíjate con el muchacho Que va ahí No Que se quite Hubo un programa, ¿no? Donde usted salía Donde estaba Era como un documental de su vida María de todos los ángeles Se llamaba ¿Cuántas temporadas fueron? Solamente dos ¿Y se dice que...? ¿Por qué te ríes? Porque se dice que estaba malito Que feo Se quedaba o sin trabajo O sin vida ¿Verdad? Que feo Que te... Pues si, se murió Abelio Se murió Carlitos Carlitos, ¿cómo? Se murió Se murió un chico De que murió Ariel Miramontes No, que se murió El macaco No es cierto Bueno, le desgarraron algo No tengo entendido cómo fue Que feo Hablas, de veras No, no, no Entonces sí tenía una maldición La serie Cuando no me obedecen Los accidentes Sucede Le paso una muñeca Para que la peine Que peine la muñeca La, la, la Los accidentes Sucede Fíjate Baboso ¿Quién cree que le vaya a pasar un accidente? Accidental ¿Para qué? Para que vea lo que a su gato le pasó Doña Juana Baje a ver que su gato ya se comió unos vidrios Parte de los accidentes Dos, dos, dos Ese gato también se murió Me caía re gorda ¿Sí? Sí Déjame de la concierto Sí, a ver Ah, 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 ah Ahí Espérate, tate tú, ¿eh? ¿Quién viene atrás de mí? ¡Ay! ¿Qué pasa? Oh, ay ¿Cómo ven? Siento como ¿Te gustó? Me siento como Ay ¿Ya se siente más cómoda? Es que tengo como mis lumbares así como Como que se me han pellizcado Ajá En el disco Y ahorita Ahí Mira, sí Se empiezo a sentir así como un Un masaje ¿Hace cuánto que no la tocaban así? Oye, pero este de acá abajo ¿Qué onda tú? ¿Qué tienes de amigo? ¿Cómo? Este de ¿Quién anda allá abajo? En serio, ¿eh? Sí, tenía una madre Espérame Muy fea, muy controladora Fíjate ¿Qué le está pasando al Carlos? ¿Qué le pusiste gasolina, pendejo? Sí, sí ¿Cómo que se trae ya? Doña Lucia, qué pena Este Ay, ay, ay ¿Y ahora? Pues empujar A ver, ponle neutral ya Ya le puse neutral Neutral y agarra bien el volante Sí, a ver Sí Es que no me voy a quedar aquí Órale, ponle neutral Ya ¿Ya? ¿Listo? Espérame Déjame, pongo el cinturón Neutral Quítale el freno de mano Ya Voy Pújale Pújale recio Pújale recio Espérame, papá Pújale Vamos ¿Cómo va? Dale Un poquito más rápido Cuidado para el poste Un poquito más rápido Lucha Si puedo O le hablo a Ándale A concierto duval Quítale el clutch Quítale el clutch Ya se lo quité Y el acelerador Rápido Una, dos, tres Sí puedes Sí puedes, sí puedes Ahí está Ya Súbase No me dejes Súbase Espérate Súbase Súbase De este De este lado Ahí está Ya me dejó Espérame Ya me dejó este Aquí en medio de la nada Ay, Dios mío Párale ahí No me dejes Escorpión No me dejes Aquí Baboso Ay Doña Lucha ¿Está bien? Qué poco hombre eres ¿Por qué? Usted está bien fuerte Te dije Si ya estaba enamorado Ya me enamoré más Nada más ¿Sabes? Porque no me quería Quedar ahí tirada Ajá Por eso te empujé ¿Estás bien? Ay, ay, ay Ay ¡Bravo! Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay Qué bárbaro No más porque no me quería Quedar ahí No me estoy prendiendo Doña Lucha Me encanta ver Me gusta verla agitada ¿Sí está bien Doña Lucha? ¿O necesita Este Ya Por respiración De boca a boca No No, no No, no Que quítate Déjame Es para ayudarla No necesito Porque soy buen pedo No, no No necesito Tú lo que necesitas Ajá Lo que necesitas Es quien te ponga Un límite a tiempo Un límite de velocidad Un límite en tus acciones Yo vivo Yo vivo así Fuera de los límites Fuera de la ley Ya vi Tú lo que necesitas Es quien te ponga El freno de mano A manazos Yo tengo el freno Yo tengo el freno de mano Aquí Mira, présteme la mano ¿Qué? No me interesa saber Yo veo que tu camioneta Está muy bonita Pero le hace falta Como estilo No sé ¿Cómo qué? Yo veo que aquí Muy bonito tu tablero ¿Verdad? Este Como de piel de cubeta ¿Sí? La verdad La verdad La verdad Eso vale más que todos Tus estudios Ay, no me vayas A mí no me engañas Así que Que mi camioneta Aquí con Con asientos de piel Mira yo Mejor Vamos a ponerte ¿Qué le va a poner? ¿Qué trae ahí? Para que Así una Mira qué bonito Así para que no se te chamusque Tú Tú este Oye, pero Lo voy a poner como taxi ¿No cree que se ve medio? Sí, te voy a poner Medio naco Esa madre Ay, como naco Nacas tiene las nalgas Mira, esto es porque manejas muy feo Ajá Y quiero que siempre vayas protegido Pero yo soy un dios Va en contra de mi religión eso Cállate No seas hereje No seas hereje No soy hereje Soy el escorpión dorado ¿Qué? Luego vamos a poner Ay, Dios mío Ya me amaré por ir montando Este es Este es Viene bendito Ajá El santo señor del choque Entonces Sí Sí, entonces Vamos a ponerlo Aquí Por ejemplo Uy, no se puede No se puede A ver Creo que sí Vamos a buscar Donde lo vamos a poner Habías de pasar Un alambrito Un alambrito Una cosita Ay, me mareé por voltear para abajo Vamos a ponerle una bonita Para las vestiduras de tu carro Mira qué bonito Sí, mira qué bonito Una cosa elegante Distinguida Pásale por ahí Mira Ahí Ándale Muy bonito Para que cuando te recargues De Animal Print Animal Print Ajá Mira qué bonito Muy buen gusto Doña Lucha Que bárbara Para que cuando Subas A tus invitados Se ve muy bien Todo esto El niñito Dios Te va a cuidar Aquí Este me lo vistió Mi comadre Marilome Órale Con encaje celeste, ¿no? Sí Ahí está Azul celeste Ay, mira Y otra cosa Qué bonito El zapatito ¿Quién es el zapatito? Este zapatito Era del chino De su bautizo Vamos a ponerlo aquí Se me hace que el chino Es el nuevo consentido Los dos A todos los quiero por igual Ya, pues no Deja de mencionar Al chino Al chino Al chino Mira qué bonito Una cosa elegante Distinguida Que digan No, el escorpión Sí Sí El escorpión Es este No, se ve raro Todo esto Ah, mira qué bonito Qué bonito Te va a quedar tu carro Hijo Para que Cuando subas Una señorita Así Este Pues Que te buscas Así que digan Hombre El escorpión Es Es una persona elegante Distinguida Pues para que se le vea El oro Tú que eres El escorpión dorado Pues A ver, pásale por allá Mira qué bonito Se va a ver Está viendo hermoso Qué bárbaro Más de Xochimilcoche Y nos la mano Lleves Oh, mira Es tu hijo Claro Mira Tiene los ojos Más de Xochimilcoche Dale Cuánto, cuánto es Qué color quiere La va a poner en tierra O en agua A ver La voy a Póngala en agua En un bol Y le saca la flor del loto La japonesa En tierra Violeta y amarilla En tierra o no Cuánto, cuánto 120 Pero qué color quiere 120 No mami Pues qué hace Cuánto es lo más De esa Se las voy a dar a 100 Cuántas quieres Cuánto es lo más de esa Lo más, dije Dije lo más Das al grosero Ahora dale 20 ¿Qué? 20 Estás Otro 20 ¿Cómo están? Otros 200 Ahí está Ya Ahí está lo bueno Dije cuánto era lo más Y me dices menos Pendejo A ver El pendejo de la moto Cómo chinga Qué feo Que te pongas así Con tu público Todavía que Yo tengo súbditos Ahí viene corriendo Ahora te esperas Vámonos ¿No? No te arras No te arras Mario Aguilar Te va a dar la foto Te va a dar la foto De muy buena forma San Riel ¿Son pareja? Sí ¿Son novios? ¿O esposos? ¿Cuántos años tienes? ¿Yo? Sí ¿Y tú culero? Un poquito ¿Qué consejo Le podría dar Con un lagartón así? Que se respeten Que no se coman La torta Antes del recreo ¿Son vírgenes? ¿Qué te importa? Bueno, 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 bueno Se sabe utilizarlo, ¿verdad? Aquí hay que brincar Ahí abajo Está muy moderno Doña Lucia No te rías baboso No le crean No le crean Muchachas Es un barbaján No le crean El escorpión dorado No es lo que ustedes creen Es un barbaján Repito Es un barbaján No le crean Señoritas No le crean Las atrapan Con este carro Pero a la mera hora Es un prangama No le crean ¿Por qué me estás haciendo mala promoción Doña Lucia? Yo creo que me estás haciendo caso Les estoy advirtiendo Para que no caigan En tus redes Señores policías Traigo aquí al escorpión dorado Ya lo traigo Agárrenlo No siento Agárrenlo No lo he dicho nada Aquí lo traigo Señores policías Agarrenlo Aquí Agárrenlo Señores policías Es el escorpión dorado Lo traigo aquí Estoy Estoy haciéndole mi baile de cortejo Mira Ese me gusta más Mira 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 Qué bonito muchacho Hijo Hijo una grosería Pero a él Con ese traje Se te oyen Como palabras dulces Oye Tampoco Tampoco Auxilio Señor policía Aquí lo traigo Aquí lo traigo A mí Escúlqueme Aquí lo traigo Le juro Le juro que la pierna No fue la mano Ya traía una erección Ahorita Sí Lo hubiera visto Me juro que es un arma de destrucción masiva Pero no la estoy usando ahorita Aquí Nada más viene Se le van los ojos al oficial Viene asustando a la señorita Se le están lleno los ojos al oficial Oye Ella me dio hambre Tú ¿Qué quiere? ¿Un hambre de mí? No ¿Qué es eso? Pero no te preocupes Mira Yo traje algo Toma Ay no te hagas No te hagas Toma ¿No vas a querer una patita? Doña Lucha Eso está muy asqueroso No seas payaso No soy payaso Nomás no me quiero enfermar Del estómago Mmm Están re buenas Que asco Ofrezcale al cuidador de perros No Tú ¿Quieres una patita de perro? Una mordidita Una mordidita Anda No Voy a vomitar Doña Lucha Ven Párate aquí No te puedes salir con la panza Dejar Me quiero ofrecer patas de pollo ¿Verdad? Que asco ¿No quieres barrio? Órale Una mordida No te hagas Ándale Que no se está Doña Lucha No mami Doña Lucha No puedo No puedo No puedo Ahora que sí puedes No mames Ven acá Ven a ver ¿Me vas a besar? No No me No me No me No me Ah Me voy a vomitar Doña Lucha Ándale Doña Lucha Mejor Entra Entre al gol Ya No te puedes salir así sin comer Ándale Me bajo aquí Si no le dejan a morder Es que me está ofreciendo cosas raras Mira Bueno, está bien Entonces te voy a dar una molleja ¡No mames! ¿Qué prefieres? ¿El molleja o pata? ¿Por qué todo eso es asco? Me estoy llorando Estoy llorando Del asco Ay, sí del asco No seas mamón Ahora Dale una mordida Porque no hemos comido Y ya me estoy muriendo de hambre Ay, mira Ya no están sabrosas Qué payaso Y más Y más Pues si tú bebes Me estoy haciendo gomitas La verdad es tan re buena ¿Sí o no? Ay, sí se me antojó más ¡Hasta! Doña Lucha ¿Usted las preparó? ¿Eh? Ah, le quedaron bien sabrosas La parte gordita La más rica Aquí Doña Lucha Cuando yo te conocí Comías pescuesos de pollo No te hagas No Me gustaba que me jalaran el pescuezo Que es distinto Pues te confundió Uy, para eso me gustaba el escorpión Ey, qué asco Y Ya Ya ni en la escuela de mis hijos Las mamás fresas Doña Lucha Ay, Eva Qué asco Me estoy vomitando Ay Ay ¿A poco sus hijos todavía van a la escuela? Claro Alberto no está repitiendo por quinta vez esto Esa verdad es medio pendejo, ¿no crees? No Entonces, ¿por qué estás repitiendo? Es para reafirmar conocimientos, dijo la maestra Que es Tiene Este TDAH ¿TDAH qué es? TDAH Es más, solamente porque es usted muy sensual Tiene muy buen gusto para la decoración y para la comida Por eso le voy a pedir a todos los súbditos del escorpión dorado que vayan a sus redes y la sigan Siempre y cuando se tome el licuado de papá Antonio Ese sí, no me vas a decir que no Porque hicimos un trato Que si yo me subía aquí al carro Él promocionaba mi licuado de papá Antonio Herbal Nutrition Entonces, parte de la promoción es que el escorpión va a tomar el licuado nutritivo de papá Antonio Herbal Nutrition Papá Antonio Herbal Nutrition El licuado de los campeones Que se va a tomar las campeonas A ver Quedamos en algo y tienes palabra, querida A ver ¡Qué delicia! ¡Qué sabroso! ¡Uf! A ver ¡Qué sabrosísimo! A ver, sí, sí Muy sabroso Muy sabroso Sabroso Es sabroso Sabroso ¿De qué es? Eh, tómalo Todo Tómalo Todo, todo, todo Al fondo, al fondo, al fondo, al fondo ¿Qué tal está? Dijiste que le vas a promocionar Sabroso ¡Delicioso! Si le atrecaras Te dije que si le atrecaras Oh Herbal Nutrition Licuado de papá Antonio ¡Qué bárbara! Este, qué buen gusto tiene para Sí, una cosa elegante Muy buena mano para Para Preparar sus bebidas y sus Vinches pollos culeros Digo, este, deliciosos ¿Te gustó el licuado de papá Antonio? Las cositas que tenías Me gustó tanto que lo voy a repetir Como toda la semana El licuado de papá Antonio Exactamente Si le sentiste cositas así Es que Eh Lleva Le echo a la licuadora Las patitas de pollo Todos los poquitos que nos van quedando En el refrigerador Señoras Se le pueden echar A la licuadora ¿Qué más? Y de esta manera Los hijos salen Muy nutridos ¿Qué otro ingrediente le pones? Uy, pues le pongo Epazote Orégano rey Ajo Leche Dos huevos de totola El ingrediente secreto Ajá Este Los cupcakes de la mañana Todo No el licuado Se le siente Este aceite de hígado De tiburón Ajá Y Y pues todos Todos los poquitos Que se me van quedando Ahí en el refrigerador Mis redes son Arroba Mare escalante 3 Mare escalante Qué raro ¿Por qué se pone otro? Ah bueno También tengo de doña Lucha ¿Ah sí? Ay, ¿dónde quedó mi celular? Hijo Qué casualidad Que ya no aparece mi celular Esto está muy raro Miren En el Facebook Soy Arroba Mare escalante Oficial Ay, qué raro En Instagram Twitter Y TikTok Arroba Mare escalante 3 Luego en doña Lucha Facebook Arroba Doña Lucha Oficial En Instagram Y Twitter Arroba Lucha Oficial En Instagram Arroba Lucha Oficial Y en Twitter Arroba Doña Lucha Bueno Doña Lucha Ahorita Le quiero enseñar Unos perritos Allá arriba No, ¿qué? Ya no voy a bajar A tu departamento Ya no voy a Prefiero Irme así Doña Lucha Tiene Ustedes Sí, no Prefiero No, ya no voy a entrar A tu depa ¿Por qué no? ¿Qué tiene? Porque yo no sé A qué mujeres Metes ahí No, pero usted va a ser La primera No, porque estaba Muy bien sacudido Ahorita Qué casualidad Eso no lo hiciste Ah, pero tengo un mozo Hombre Con pene Así De cuelga La pintinea Así La campanea Entonces usted va a ser La primera ¿Qué me tengo que enterar Yo de eso? Pues para que sepa Que nunca he metido Ninguna mujer ahí A mis aposentos No te creo Claro que sí No te creo Todo esto Tengo todas mis vacunas Que has intentado Andar de lucidito Para que yo me fije en ti No surtió efecto Fíjate No me impresionas Con tu camioneta De tablero De piel De cubeta La verdad no Doña Lucha Ya nos vamos No sin antes Despediros con el grito De guerra Peluche en el estuche Súbale Lugares Ahora sí Ya llegó El peluche En el estuche ¡Gracias!